Muy buenas, ¿qué tal estáis? Aquí Space y por fin llegamos a la raid 4-7, la raid más complicada y la más larga, ¿vale? La más larga porque las barras de vida de estos dos desgraciados son inmensas, sobre todo la del rojo, ¿vale? Entonces, bueno, son dos dragones, ahora lo veréis en el mapa, intentaremos bajar la vida del dragón rojo, que es la barra de vida más jodida de bajar Pero principalmente la bajamos por eso mismo, porque es la más jodida de bajar, ¿vale? Bueno, cosas a tener en cuenta, aquí podéis llevar a Lyre, Lyre pega demasiado, va muy 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 bien Pero claro, si la tenéis bastante flojita, no lo recomiendo, ¿vale? Bueno, vamos a ver las cosas que hay que tener en cuenta Lo que hay que tener en cuenta en esta raid es que van a venir soplos de fuego y de hielo Entonces, dependiendo de las marcas, es como la dual raid de fuego y hielo, ¿no? Entonces, cuando dé la marca de uno, va a quitar más daño, el daño del otro elemento, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta Otra cosa más, es que si, por ejemplo, hay unas catapultas y no las limpiamos rápido Las cuales si las limpiamos nos van a dar SP Esas catapultas nos van a empezar a spamear donde estemos nosotros colocados Pegándole a cualquiera de estos dos dragones Nos van a empezar a spamear cañonazos, ¿vale? Y esos cañonazos os van a destruir Entonces, intentad limpiarla lo más rápido posible, ¿vale? Directamente todo lo que os ponga aquí, espíritu de la protección Dice, el otro enloquecerá y creará el caballero dragón, el pilar, bla, bla, bla Esto, bla, 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 ¿vale? Invocar el caballero dragón, la mágica invoca el caballero dragón de hielo Cae, no sé qué, bla, bla, bla Todo esto que estáis viendo aquí, bla, bla, bla Sencillamente centraos en limpiar las catapultas Y, primero, limpiar el boss rojo, el de fuego y luego el de hielo, ¿de acuerdo? Y, como siempre, vamos a hacerlo en modo desafío Las cosas que yo recomiendo es llevar, como digo, Lire la podéis llevar O bien podéis llevar esta setup, ¿de acuerdo? Imprescindible line, imprescindible, ¿de acuerdo? Para mí, por lo menos, lo es Vamos allá Bueno, comenzamos la raid 4-7 La raid más compleja Ahí tenemos a Tecarion ya hecha, dragoncillos Y vamos primero con... Vamos a quitar el modo auto, por favor, space Vamos a por el primer dragón, el de fuego Evidentemente aquí está todo tranquilito Pero aquí ya empiezan las tocaduras de huevos Puedo llevarlo o no Vale, perdón, este no es el de los tornados Es el aliento, ese podéis quedaros debajo del boss Aquí están las catapultas Limpiarlas, rápido, antes de que se cargue esa barra Os van a dar un montón de... Un montón de SP, como estáis viendo ahí Se me acaba de rellenar la barra bastante bien Volvemos aquí Pasamos bastante de estos Porque se van a venir donde estemos nosotros Y los vamos a limpiar bastante rápido Y prácticamente, si dodgeáis esos tornados Si limpiáis esas catapultas De acuerdo, también van a aparecer unas catapultas Más abajo, por ahí abajo Esas son las que realmente tendréis que tener cuidado Porque muchas veces, como estáis viendo ahí Están viniendo los cañones y no los vemos Entonces lo que tendréis... Perdón, ese es un demonio Pero normalmente aparecen algunas catapultas por aquí abajo, ¿vale? Tenemos que tener cuidado con ello Y sencillamente, si nos da algún tornado Utilizar la segunda deadline Por eso digo, si los dodgeáis no es imprescindible Pero para mí lo es porque os curáis en salud, ¿vale? Tenéis que llevar un healer Y si lo lleváis ya de primera Y es line, pues mejor que mejor ¿Entendéis? Entonces simplemente eso Seguir spameando aquí habilidades Hasta que esa mega barra le baje Es una mega barra Aquí en este caso me ha silenciado line Putada, la he dejado muy descolocada Vienen los cañones ¿Qué significa eso? Que cuando aparecen esos cañones Aquí lo tenéis Es que hay catapultas Venimos a las catapultas Las limpiamos Y en cuanto estén limpitas Nos vamos para arriba ¿De acuerdo? Vamos de nuevo por el dragoncillo de rojo O el de fuego Y sencillamente si seguimos este patrón Es muy muy sencillita esta raid ¿De acuerdo? Pero sencillita Una vez conocemos todo lo que hay que utilizar ¿Vale? Pero en principio es compleja y jodida Si no dodgeamos, como digo Los alientos, los tornados Si no limpiamos las catapultas Como veis no me ha hecho falta leer Ninguna de las tres cosas que ponía ya al principio Porque me parecían absurdas Cadenas, invocaciones Son absurdas Simplemente seguir estos patrones Que os comento Y limpiaré la raid bastante rápido Incluso si le iré O lo que sea ¿Vale? Así que mucha suerte ¡Vale! 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 Bueno, cuando estéis a punto, a punto De limpiar al boss de fuego Lo que tendréis que hacer es dejarlo Con muy poca vida, ¿vale? No lo rematéis Y venir y empezar el de hielo ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en cuanto matamos uno de ellos Y no matamos a los dos a la vez Va a resucitar una de las dos cabezas Entonces lo que tendremos que hacer es Automáticamente en cuanto le quede poca vida Al dragón de fuego Podéis incluso dejarle un poquito menos ¿Vale? Ya que el dragón azul cae bastante más rápido Como estáis viendo aquí ¡Hostia! Que me he comido todo el aliento ese Perdónad Prácticamente tenéis que hacer los mismos patrones Limpiar las catapultas y demás Y evidentemente cuando le quede poca vida A ambos Intentaremos Intentaremos matarlos a la vez ¿Vale? A la vez significa pues dejar a A un hit a uno Y el otro dejarle un pelín más Entonces que nos dé tiempo a llegar ¿No? Bueno sin más Volvemos a la camarilla A la camarilla semirápida He 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 Gracias por ver el video. 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 Nos acercamos al final y bueno, simplemente lo que hemos comentado antes, dejar uno bastante flojo de vida, el otro intentar rematarlo cuanto antes. Vamos a dollear estos malditos tornados que ya tenemos bastantes cargas. Y ya con estas cargas empieza a doler el daño que hacen. Vale, uno de ellos va a morir enseguida, ahora pondrá unos segundos, ¿vale? Como que va a resucitar. Y en cuanto salgan esos segundos nosotros tendremos que ir a por la otra cabeza, ¿vale? En cuanto matemos a esta, como digo, tiene que estar prácticamente... Vale, restante para revivir 13 segundos. Lo veis ahí, ¿no? Pues entonces ahora deberemos de rematar a la otra cabeza antes de que eso pase y reviva. Bien, esto ha sido todo. Podéis completar en las 7 raids bastante fácil, como digo, necesitaréis, dependiendo del modo desafío o modo normal, evidentemente, en el desafío bastante más battle power y algunos personajes clave como pueden ser Lime o Ronan en todas las raids del mundo 4, ¿no? Sin más, espero que os hayan servido algunos de mis consejos, algunas de las parties, sobre todo aprender los patrones de los bosses en cada una de ellas y cuándo hacer o cuándo utilizar una habilidad y cuándo, ¿no? Sin más, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Gracias.